Hola amigos de Mr. TV, yo soy el Dr. Arturo Barrios y esta es tu consulta médica. ¿Tú sabes qué es el estreñimiento o por qué nos estreñimos? Bueno, el estreñimiento significa, de latín su concepto, estringere. Estringere da la definición de apretar o de comprimir. Es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que va a producir una defecación infrecuente o con esfuerzo. Y esto generalmente se va a demostrar con heces más escasas o duras. También aquí hay que ver lo que comemos, lo que hacemos. Es muy importante que consumamos los suficientes líquidos al día, que consumamos nutrientes adecuados, panes integrales, menos harinas, los alimentos menos grasosos y también hagamos ejercicio. Se presume hoy en día no es un litro ni dos, sino tres o hasta cuatro litros de líquido al día. De preferencia agua, porque luego tomamos también refrescos de cola, gaseosos u otros, jugos con colorantes, enducorantes, etcétera, con químicos. Y eso también va a estreñir a la persona. El estreñimiento se puede ver presente en aquellas personas también que consumen ciertos medicamentos que hacen que retrasen la motilidad intestinal. También en pacientes que tienen problemas, inestabilidad emocional, diabetes mellitus, pueden también estreñirse. Algunos pacientes hipertensos pudiera estar lo contrario, pero también un estrés generar estreñimiento. ¿A qué le llamaría usted estreñimiento? Pues bueno, cuando de hecho a la semana hace menos de tres, si mucho, cuatro veces a la semana ya estamos hablando de un estreñimiento. Y fíjese que hay personas que tardan hasta una semana o más tiempo estreñidas. Esto puede favorecer a otras complicaciones. Así que esta es nuestra recomendación en Mister TV. Cuídate, cuida tu salud. Yo soy el doctor Arturo Barrios y nos vemos en la próxima cápsula médica. ¡Suscríbete!